y me vine a mercadona a buscarlas a ver la nueva colección de maquillaje aún no está en exposición me dice la chica que no ha tenido tiempo de ponerla y ya estamos casi a las 12 del mediodía dice que la va a poner ahora mediodía pero que para la tarde seguramente ya no va a haber nada así que quizás para mañana nuevamente entonces la he podido ver así nada más los paquetitos que ya tenía no he podido grabar porque todavía no está no la tiene en estantería obviamente entonces nada a ver si puedo venir el día de mañana o ya no me puedo esperar a que ella la vaya a colocar porque nada ya estoy sobre tiempo tengo que ir a hacer comida y aparte de esto que hoy se me ha ocurrido hacer unos unos taquitos mexicanos y eso lleva tiempo entonces nada pero si me cogí lo que fue un colorete el colorete viene nada más en tres en tres tonos y los labiales creo que está bien en cuatro tonos nada más entonces me con un colorete colorete porque me hace falta y un labial también eso básicamente así que vendré mañana a ver si ya lo tiene todo en exposición y se los puedo mostrar para que ustedes lo puedan ver y bueno hice otra completa de otras cosas y seguramente en este videito van a estar viendo las otras cositas que me estuve cogiendo pero nada básicamente eso venía por eso para ver la nueva colección y ya está y para comprarme también para limpiar lo que es el baño que me he comprado a uno para limpiar el baño que de verdad que va súper bien se los recomiendo muchísimo de hecho creo que se lo recomendé en un videito anterior por el canal así que nada ya voy casi saliendo del supermercado voy a pagar y me voy para casa mira del me quería coger esmaltes vi unos hay unos colores muy bonitos pero a mí los de aquí de mercadona no me duran absolutamente nada me lo pongo por la mañana y si lavo dos o tres trastecitos por la tarde ya no tengo nada de esmalte así que me voy a ir a claren que este me lo compré en claren y está por el mismo precio aquí por dos cincuenta este ya lo tengo garantizado que he andado con él lo he aguantado lo más posible para que ustedes vean que realmente es muy bueno entonces nadie en claren habían habían colores muy bonitos de nada me voy a ir a claren a buscarme otro tonito de esmalte y nada chicas continuamos nada ya vine del supermercado les voy a mostrar la comprita que hice y como les comenté la nueva colección de maquillaje no la no la no la pude ver no la pude apreciar como yo quería porque todavía no estaba ahí expuesta ya me está cogiendo la tarde así que les voy a mostrar lo que he comprado así rapidito y luego si quieren pues me acompañan a hacer unos taquitos mexicanos que voy a hacer para la comida del día de hoy bueno antes que nada me van a perdonar aquí el desorden que tengo pero me levanté y me fui me traje esas dos bolsas de tomate porque no tenía me traje cebolla me traje dos col porque las voy a necesitar para estos días los disquitos estos desmaquillantes de mercadona que me encanta tener estos disquitos me traje este ambientador blossom este no lo he utilizado así que es la primera vez con este este ya es la segunda vez este gel para desinfectar el baño es es espectacular un olor que te deja increíble este es otro que nunca lo he utilizado tampoco es decir estas fragancias así que te vienen así estás no se dice seis fragancias bueno no sé si son seis o son los bienes no creo que vengan seis botecitos ahí y me cogí este que es para para colocarlas no este este es otro me traje este de ropa limpia que también quiero ver a ver qué tal va porque si me gusta el aroma entonces voy a cambiar porque ya días estoy con este de vainilla y de repente la nariz como que se te acostumbra al mismo olor y luego ya no sientes que huele entonces voy a estar cuando se me termina uno de esos generalmente el del baño voy a probar estos dos bolsitas de maseca y lo que es la carne que voy a estar utilizando este lomo para los taquitos de los taquitos que voy a hacer mexicanos así que esta ha sido la compra aquí tengo lo que es el maquillaje que estuve cogiendo que eso se los muestro más luego y me estuve cogiendo también el ser un huevo de un ser un huevo que tiene mercadona así que aquí está esto y bueno y luego se lo voy a mostrar y las toallitas estas toallitas está que creo que ya no tengo así que me cogí estas toallitas de microfibra y nada chicas yo me pongo a hacer lo que tengo que hacer porque ya estamos a las 12 y 20 del mediodía hola hola mi gente hoy estamos a otro día ya pueden ver no que ya estamos a otro día y como les comenté ayer ayer me fui a mercadona porque quería conseguir algo de la nueva colección la verdad que sí he podido conseguir aquí dos cositas que me la me voy ya estoy casi terminada de maquillar y nada y estas dos cositas me las quiero pues poner aquí con ustedes hoy sí que estoy como quien dice por ahí bien maquillada y aquí tengo las cositas que he conseguido la verdad era una pena que el día de ayer no estuviera todo todo puestecito así en su sitio como como yo quería y poderle grabar y tal y todo pero bueno no se pudo así que me estuve cogiendo en este serum este serum que dice que te lo puedes aplicar tanto por el día como por la noche ya lo vamos a estar viendo lo que es el serum y me estuve cogiendo de la nueva colección esta del multi plus mirad mirad este este es un tonito rosita el tonito no había antes no había nada de nada como quien dice aquí el aboleo bueno ni tan aboleo porque en la aplicación pues puede ver ahí más o menos los colores que había y este era el rosita que aquí en la tapaderita este aquí te lo dice así que viene selladito al cual así que vamos a estar abriéndolo vamos a ver vamos a quitar aquí el seguido que este es el seguido que trae y vamos a poner el seguido por aquí y vamos a ver qué preciosidad mirad qué cosa tan linda y mirad qué cosa tan hermosa de colores mirad que me encanta me encanta ahora que necesitaba y que está precioso está precioso 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 me encanta esto está mirad 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 o sea está precioso chicas si no han conseguido nada de la nueva colección pues ir la verdad que a mí la chica ayer me dijo estas cosas que vamos en cuanto lo ponga me dice a la hora de mediodía ya se va entonces mira el tonito que deja y mira el tonito que vea me encanta esto es me encanta esta mira mira qué preciosidad es un tonito así de rosita mira me encanta la verdad que estoy encantada con el color precioso me encanta como dicen por ahí estoy mirando estoy encantada de la vida con este color la verdad que sí un tonito rosita da 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 color ahí al pómulo y la verdad que la deja súper bien me ha encantado está súper bonito lo que es el color que opinan ustedes mirad allí mirad mirad por aquí qué opinan ustedes de este color la verdad que a mí me ha encantado ahora vamos a ver lo que es el labial vamos a estar viendo lo que es el labial el color labial este sí que aquí está aquí también lo vi igual por la aplicación estuve viendo los con el color que me iba gustando porque creo que hay tres tonos sí creo que hay tres tonos y entonces estuve cogiendo este más o menos así como pues ni tan oscuro ni tan clarito este es rosa cuartos y el color pues que no aquí no te dice no sé el color no te lo dice vamos a ver barra de labios cremosa de acabado brillante entonces vamos a ver a ver qué tan cremosa es y a ver si no reseca los labios me imagino que no por al ser cremosa en principio no debería de resecar lo que son los labios así que nada chicas vamos me lo voy a estar este lo voy a estar colocando por aquí arriba por si me gusta el colorcito pues aquí lo tengo y mirad que es como un color chocolate como un color así como caramelo mirad qué lindo qué precioso es este color vamos a verlo voy a poner por aquí para que se ve yo mirad qué bella la tonalidad estoy en amor y creo que me va a encantar creo que se va a convertir en uno de mis favoritos creo que sí este va a ser uno de mis favoritos traía para delinearme los labios pero como estoy acá en el baño no estoy a donde tengo ya toda la cosmética pero claro este es un color vino delineador de labios vino no me combina con éste entonces lo vamos a dejar así es súper cremosito mira super cremosito qué rica la sensación que me da en el labio me encanta tenía mucho tiempo pero mucho tiempo de no tener una barra de labios porque generalmente ahora sólo tengo pues como los brillitos gestos que te vienen con la escobita y todo eso y la verdad que barra de labios ustedes no tienen una idea de cuánto tiempo yo tenía de no comprar una barra de labios mira me encanta me encanta qué les parece el colorete o el blues como ustedes quieran llamarle y lo que es la barra de labios mira qué preciosidad está bueno creo que ya estoy lista así que ahora les voy a enseñar lo que es el el ser un este que compré decir bueno si ustedes ya lo tienen en mi mercadona estaba como novedad y dice que es acto para todo tipo de pieles incluyendo dice hasta las pieles más sensibles con dice con coenzina q10 y vitamina e encapsulados en liposomas para facilitar su penetración en la piel y estimula la producción de colágeno mejora la firmeza y reduce las líneas de expresión eficaz antioxidante y real y real y real y utilizante vamos a ver creo que yo había leído acá modo de uso retirar el tapón del vial y colocar el cuantagotas aplicar día y noche sobre el rostro y cuello escote limpios a realizando un suave masaje hasta su total absorción este es bien pequeñito es bien pequeñito aquí está lo que dice el cuentagotas y creo que estos son mira como una yo pensaba que iba a ser como transparente pero no son 10 ml dirás como como de estas cosas cuando te van a inyectar que son no me acuerdo cómo se llaman pero mirad es bien pequeñito se mira 10 espesito vamos a quitarle el tapón citó este le voy a colocar con este espero que no se me vaya a derramar esto no y ahora esto aquí y hoy vamos vamos a ver pero que te sale así vamos a ver qué tal es vieron que no sale como tan rapidito tiene un poquito de olor no mucho pero sí bien poquito y bueno mira ya en la mano se ha absorbido súper rápido es súper súper rápido así que bueno este lo voy a estar utilizando hoy por la noche hoy en la noche lo voy a estar utilizando y bueno ya les estaré comentando chicas así que nada espero que este videíto no se me esté yendo como tan de las manos es decir no sea tan largo y mirad yo estoy encantada con mi labial y con mi plus estoy enamorada de esto así que nada ahora seguimos ustedes me acompañan creo que tengo que salir el día de hoy quiero que ustedes vayan conmigo también así que nada nosotros seguimos en nuestra faena me voy a ir a poner mis letras porque yo sin letras aquí estoy que casi no veo la gracia y hacen falta mis lentes y creo que también están acostumbradas a verme ya con mis gafas es verdad que sí dejármelo en comentarios cómo me ven ustedes con gafas y sin gafas y 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